¿Qué pasa, fuckers? Hoy me he visto el bueno, el feo y el malo Y es una mierda Pues ha llegado el momento de cerrar la trilogía del dólar Con el bueno, el feo y el malo ¿Cuál serías tú? El feo Feo, es mejor que te lo pidas tú Y no tener que dártelo yo Yo me pido el malo, siempre es más interesante Bueno, pues ha llegado ya Ha llegado el momento de hablar del cierre Pues como siempre, charlas de cine y aula de cine El aula de cine de la UL Nos traen el cierre de la trilogía Nos han traído las tres pelis de la trilogía del dólar Y bueno, pues este miércoles llega la última No la última peli que traerán Pero sí la última de esta Bueno, pues vamos a relajarnos un poquito El bueno, el feo y el malo Pues menudo peliculón Menudo peliculote brutal O sea, si por un puñado de dólares Era un peliculón Pero era medianamente simple Y la muerte tenía un precio Hacía como que subía 27 escalones Pues esta ya directamente se f*** a las otras dos Que además me he venido un poquito arriba Me he lanzado y me he visto la versión extendida Que dura como entre media hora y 40 minutos más Y mola Entiendo por qué estas escenas fueron eliminadas No sé si tendría que ver Leone o la productora O ambas o todo el mundo o no sé Pero entiendo que no pegaran mucho en el cine de Leone Porque había demasiado diálogo Y creedme que Leone no creo que amase mucho a la gente hablando Creo que le incomodaba Cuando veía el guión y decía De verdad hay que poner diálogo Pensemos que en esta peli, ¿vale? Como siempre Leone fue un maestro en el arte de presentar personajes Y bueno, al feo nos lo presenta nada En 10 segundos No creo que tarde más O sea, hace un tío por una ventana ahí Y porque ha hecho una fechoría Y pone el feo presentado Fin Pero luego llega el malo Levan Cliff Y con él se pega tranquilamente 8 minutos de presentación En el que solo vemos al señor Levan Cliff Comiendo sopa con otro tío Un tío que va a matar 8 minutos Así, mirándose Y comiendo sopa Y en esos 8 minutos habrá 4 líneas de diálogo Como mucho Como mucho Y luego llega la presentación del magnífico Clint Eastwood Que una vez más Su personaje no es el que tiene mayor trasfondo Aunque también es verdad que De las 3 pelis de la trilogía Aquí es donde más se luce Clint En cuanto a interpretación Porque aquí sí que hay un recorrido Y esa clásica paliza que le dan en las 2 pelis Llegando al final, ¿no? Para ver al héroe derrotado Y que tenga que resurgir de sus cenizas Y destruir a todo Dios Aquí lo hemos destruido muy al principio de la peli La primera hora de peli Ya está destruido Pensemos que la versión extendida que me he visto Dura 3 horas Y una hora es el principio de la peli Pues la presentación de Clint Es en la que se nos muestra Que él es el bueno, obviamente Y que está aliado con el feo Y básicamente lo que hace Es llevarlo a pueblos Enseñar a su cartel Se busca En plan, lo he capturado Danle la recompensa Y cuando lo van a ahorcar Pues lo salvan Y van haciendo eso En un par de pueblos y tal Y a eso se dedican Ganar dinero estafando a la gente Y bueno, me parece una maravilla El momento en el que está Está el No sé si el juez O el verdugo O un señor aleatorio número 3 Que está leyendo Todos los delitos Que tiene este hombre Y es una lista un poco Un poco larga Y un poco sádica Un poco de venirse arriba De, bueno No te lo voy a mostrar Porque me pueden crujir Y me pueden cortar la peli por todos lados Pero te voy a decir Que este tío es Un maldito carnicero Y un violador Y muy mala persona Aún así, claro Tiene tanto carisma Que mola, ¿no? O sea, el feo mola De hecho, el feo es el que más carisma tiene ¿No crees tú que...? Él y Wallach Eso siempre mola Clint mola, vale Y eres el tío que se le ha recordado siempre Por la trilogía del dólar, ¿vale? Porque tú eres el que ocupa el cartel Pero sabes que ni de lejos Pero ni de lejos Ni a kilómetros de distancia Ni con un John Wayne de por medio Podrá ser el tío más guay de la saga De ninguna de las tres pelis Quizás es la primera Te concedo la primera O sea que Clint nos ve, ¿no? Está suscrito Sí, y Arnold Schwarzenegger Sí, sí Pero Arnold se suscribió la semana pasada Bueno Pues la peli Va sobre cómo estos tres personajes Se unen y se separan Porque al fin y al cabo Los tres son un poco malandros Un poco malvaditos Que se quieren crujir unos a los otros Pues una vez más ¿Vale? Lo más importante de la peli Es el dinero Son los dólares Los dólares del partner Y claro, como ellos no tenían partner Nosotros tampoco, ¿no? No Pues había que robar Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento en el que Clint y el feo ¿Vale? Vamos a llamarlo el feo Pues Clint lo deja tirado Y el feo ya antes de eso La había amenazado un poquito Y le ha dicho Si algún día me disparas ¿Vale? Se lo dice muy tranquilo además Si algún día me disparas Trata de matarme Porque como no me mate Te voy a dar un patadón espartano en el pecho Que te voy a hundir las costillas para adentro Y vas a parecer que tienes 27 homoplatos detrás ¿Vale? Y entonces Clint Tampoco es que se asuste mucho Y lo mira Con la única cara que tiene en ese momento Y hace Venga va Y lo deja tirado igualmente Entonces, ¿qué pasa? Que un tiempo después Se lo encuentra Así que ¡Fla! El nota le meten una cueradita ahí Interesante Y tiene a Clint Pues caminando Por el desierto Sin agua y sin nada Vamos al sol Toda la cara ahí demacrada De todo el látex que le han puesto Porque no sé O sea, no es de verdad ¿Vale? Esto es una peli Cuando vean las cicatrices y tal Es una peli ¿Vale? Pues Llega un momento En el que encuentra un carro ahí Esto es el principio también Es parte del principio Es la primera hora de peli Y entonces Y entonces Hay un señor ahí Que tiene un secreto Sobre un montón de dinero Que hay enterrado en una tumba En un cementerio Porque las tumbas suelen estar en cementerios Y entonces El tipo no lo oye Y Clint está ahí Y lo ve El malandro este Y le dice ¿Has escuchado lo que has dicho? Y le dice Sí, sí ¿Sabes dónde está enterrado el dinero? Sí, sí Y a partir de ahí Claro No puede dejar que Clint muera Porque tiene un secreto Tocho sobre el dinero Y puede ser que no lo tenga, ¿no? Pero Clint está jugando Es una carta ahí importante Entonces Cuida de él Y lo lleva A donde está su hermano El hermano del feo Para que le salve ¿Qué pasa? Que aquí es donde se cruzan Nuestros personajes Y Y Lee Van Cliff Pues Acaban deteniendo a estos dos Porque son del ejército contrario Y los detienen Los tienen en un campo ahí De concentración De presos y tal, ¿no? De prisioneros de guerra Y Todos se escapan Y el otro les persigue Y entonces van al cementerio Y ahí pasa algo Ahí pasa algo Que no voy a decir Por si Habéis estado escondidos En una cueva Todo este tiempo Y no habéis visto la peli Como yo Yo la vi No, no la has visto Claro, porque no se ha puesto En el cine todavía, ¿no? Claro No se ha cenado Pues se la vi Y entonces, pues nada Esta es la peli Que se va a la trilogía Que a lo mejor no son tres A lo mejor son cuatro ¿Tú dirías que son cuatro? A mí me encanta la de Hasta que llegó su hora Quizás esa es la cuarta peli ¿Hay dinero ahí? ¿Hay dólares? Mucho dinero Pues a lo mejor la trilogía Son cuatro, ¿no? Como la trilogía de Alien ¿Sabes cuando la gente Pone el cuadrilo Y tú sabes que es Tetra? Sí Pero aún así Ellos ponen el cuadrilo Y te lo venden así El caso Es que Clint Eastwood mola Pero es que El que más mola De esta peli Es el feo Es el único que de verdad Tiene un trasfondo Con su rollo del hermano De hecho hay un momento Que está con el hermano Y notas que no hay Buen rollo ahí Pero nada Y Clint los está pillando Un poco Entonces se monta en el carro Hace el loco Como que no ha estado ahí Se sube el hermano O sea, el feo Y le dice Mi hermano Estoy súper guay Me he invitado a comer Tal, todo súper bien Y no es capaz de decirle La verdad Que es que su hermano No lo puede ni ver Y él tampoco puede ser hermano Porque han cogido Caminos separados Muy diferentes Uno el bien Que es el de robar a la gente Y el otro es el malo Los dos hacen lo mismo Los dos roban Pero uno Uno lo hace de forma legal Y ahí notas un trasfondo Bastante chulo Que los demás personajes No tienen Vale Y todo Como acaba en estas pelis Como acaba Con un duelo Tiros Piu, piu Paro Piu, piu Pues el duelo es tan épico Que no voy a decir absolutamente Pero nada Nada Porque es demasiado épico Así que A verla el miércoles Y ya hablamos y eso Venga Klinis Suscríbete Leone Dale a like Van Cleef Suscríbete El feo Dale a like El feo a nadie le importa No